Pues... de momento no he emputado, así que es muy bien, jeje Oye, sí, creo que hoy no me he tilteado Todavía estoy en mis cinco sentidos con Sory ¡Suscríbete al canal! ¡La dos, el deño, salvo! a 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 no 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 había pasado el ochenta amigo digo el setenta y nueve no había pasado bolivia está de luto a a no bueno progreso progreso en dos meses es el stream día sesenta rip 34 no 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 no